¿Quieres saber cuáles médicos toman tu seguro? Hazlo en pocos pasos a través de la App Universal. Accede a la App Universal. Pulsa la opción Mi Red de Salud. Selecciona la categoría Médicos, indica la especialidad y listo. Generarás un listado de los médicos que incluye tu plan según la especialidad colocada. Descárgala y ahorra tiempo. Disponible en App Store y Google Play.